Buenos días, Eduardo. Estamos en la cárcel de Devoto por la protesta que todavía continúa aquí en este lugar de los internos por la reforma de la ley 24.660. Ustedes saben, hoy se va a reunir la comisión en el Congreso, Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde se va a debatir y a partir de ahí, a unos 15 días, se establece que seguramente se va a aprobar esta ley donde los internos no van a poder tener más salidas transitorias por delitos graves, como por ejemplo, abuso sexual, seguido de muerte, violaciones, robo con armas y asesinatos. Bueno, por eso es que se está llevando adelante la protesta en el día de hoy. Durante la madrugada de ayer también veíamos estas banderas que desplegaron los internos en el ala norte, aquí en este lugar, donde hubo inclusive algunos focos de incendio porque estuvieron quemando algunos colchones. Algunos de los internos todavía continúan con una presunta huelga de hambre, no solamente aquí en esta unidad penitenciaria, sino también en otras, donde, insisto, se está llevando adelante esta protesta. Ustedes saben que aceleró y muchísimo los tiempos el caso de Micaela García, esta joven que terminó siendo asesinada por un violador que salió con, justamente, valga la redundancia, Eduardo, salidas transitorias. Por eso es que en diciembre, en diciembre del año pasado, se aprobó, tuvo media sanción el proyecto y esto, el caso de Micaela, evidentemente aceleró los tiempos como para que el tratamiento se dé en el Senado. Por supuesto que el orden interno de la unidad penitenciaria de devotos se ha alterado con respecto a esto y también los vecinos que sufren el olor de la quema de los colchones, los gritos de algunos internos que todavía están durmiendo, evidentemente todavía no ha... O sea, a ver, un segundito, Gonzalo. O sea que la manifestación, la huelga de hambre y todo esto tiene que ver con ese proyecto que avanza. Este proyecto avanza, Eduardo. Este proyecto tuvo media sanción en la Cámara de Diputados en el mes de diciembre y el caso de Micaela García aceleró, por supuesto, los tiempos. Hoy se va a reunir, te decía, la Comisión de Judicial y Asuntos Penales... Sí, 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 por eso. No, no, pero yo para hacer bien foco en cuál es el motivo por el cual vemos esto. Fuego... Ese es el motivo. Ese es el motivo. Ese es el motivo. Bueno, bueno, bueno. Seguramente bien asesorados así los muchachos. Sí, decime. Te digo más. Adelantaron que van a colocar una mesa informativa allí en el Congreso, o sea que a la carpa docente se le sumaría la protesta de los familiares de los internos para informar, si se quiera, a la gente de lo que se trata esto de la derogación de la ley 24.660. Esto en principio se haría durante esta semana, Eduardo. Y si estamos hablando de violaciones, estamos hablando de hechos delictivos, la verdad a la gente le va a importar, pero del otro lado, que se cumpla en la condena. Que se cumpla en la condena. La mesita va a ser todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. A ver, hay un repudio generalizado, social, con respecto, insisto, al caso de Micaela García y otros tantos casos de jóvenes que fueron asesinadas por estos jueces garantistas, esto de la puerta giratoria de la justicia. Inclusive los propios padres de Micaela han reclamado una reforma completa del sistema judicial, sistema penal. Si esto, bueno, finalmente se aprueba en la Cámara de Senadores, estos internos, estos delincuentes que han sido condenados por delitos graves, con homicidios, en un contexto de abuso sexual o violaciones, bueno, no podrán salir antes de finalizar. Bueno, digo porque ojo con el mensaje a la gente, en esta mesa y frente al Congreso, ojo con el mensaje a la gente. No estamos acá hablando ni a favor ni en contra. Que se cumpla en la condena. Y este proyecto que avance y que se haga rápido, porque del otro lado tenés víctimas y potenciales víctimas, Gonzalo. Digo porque ojo, porque este accionar que estamos viendo está muy bien asesorado por hombres de derecho, que le dicen hagan esto, vayan a la placita ahí frente a los docentes y dan lástima. Y la verdad que estamos hablando de violadores y delincuentes. Acá no estamos hablando de pobre gente. Y que tiene que cumplir su condena para ser resocializado. Esto está muy claro. Pero ojo porque el mensaje puede confundir. Como en otros tantos casos, ¿no? No, a ver, por supuesto que está. El reclamo que hacen los familiares de estos internos, que lo que aluden es que estarían incumpliendo la progresividad de la pena. Esto por un lado, lo que reclaman los familiares. Ahora, lo que reclama una sociedad en su conjunto es que no dejen salir antes de tiempo a violadores y asesinos, como vos decís, que finalmente son los que terminan matando a esta jovencita caso. ¿Y qué significa incumplir la progresividad de la pena? No sé, ¿qué significa eso? Bueno, tendrá que ver con esto, Eduardo. Tendrá que ver con... Para mí la pena tiene tantos años, se cumplen los años. No cumplir significa que el garantista, mal llamado garantista, lo sacan antes de tiempo, como pasó en el caso Rossi, etc. Eso es lo repudiable por la sociedad. ¿Esto es lo repudiable por la sociedad? Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, yo estaba pensando, porque inclusive hablábamos con algunos vecinos recién fuera de cámara, que nos decían, esto ya no puede seguir de esta manera. Hay un reclamo generalizado, un reclamo de toda la sociedad en su conjunto, que al ver estos hechos, bueno, se horroriza. Y esto es entendible, Eduardo. Por eso es que en senadores y en la Cámara de Diputados se ha tratado este proyecto, por eso es que el Gobierno, el Gobierno Nacional, ha insistido con esto. Inclusive en el día de hoy, también en el Congreso va a estar la Ministra Patricia Burri, el Secretario de Seguridad Eugenio Bursaco. Digamos, no es un tema menor, es un tema que... Está perfecto y te entiendo. Está perfecto y te entiendo. El problema es esa mesita de la que vos me hablás ahí en la plaza, frente al Congreso, que tiene que ver con lo contrario a lo que se está haciendo allí dentro del recinto. A eso, que no se confunda, que tiene que ver justamente con lo que está pidiendo la sociedad, pero de la vereda de enfrente. A eso me refiero. Gracias, Gonzalo. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.